... ...esto que vemos ahora es el auténtico sueño de Juan José de Irala. La idea inicial del bisabuelo era de viviendas para los obreros de la fábrica, de harina o panadera. Un esfuerzo de visionario, pensar que en una ladera del monte pudiera aparecer una ciudad de estas características. Ir a la barriera era una isla, evidentísimamente, y su concepto vital era diferente, o sea, sí era una isla. Se veraneaban Irala, sí señor, en el resto de Bilbao, estaba metido en casitas de pisos tal y cual, y aquí venía un chalecito donde tenía todo el aire libre y el jardincito. Irala, orduñ, uarte bat san Bilbon, eta gero torreurizar aldera geitusan. Yo soy Juan José Irala y soy bisnieto de Juan José Irala. Yo creo que lo importante del abuelo es el ejemplo que dio. A mí lo que me pareció Irala es un visionario en aquella época, pero no deja de ser muy paternalista. Resolvi unos problemas. ¿Eso es paternalismo? Bueno. El higienismo. Que las viviendas sean higiénicas y que los que viven dentro de ellas también estén bien. En menes seguen tabernaric, debe catuta seudeneta. Aquel que se vinculaba a la sociedad de templanza, desde luego, no tendría que probar ni una gota de alcohol. Mis obreros cerca, en mis casas y controlados por mí. La casa de Irala es la que me pareció a la que me pareció a la que me pareció. La casa de Irala es la que me pareció a la que me pareció. Si no fuera a la asociación de vecinos y por los habitantes del barrio, esas casas que veis ahí no existirían hoy seguramente. Hola, buenos días. ¿Ves a conocer las casas de Irala? Adelante. Es una casa que claro, tiene 100 años, Entonces, pues me imagino lo que tuvo que ser en su época, que además era todo con más jardines y todo tenía que ser muy bonito. Yo he visto las fotos, francamente era precioso. Hemos nacido oliendo pan. Hemos vivido, más bien, oliendo pan. Pan tierno. Ya le tengo dicho a la familia que el funeral y eso que sea aquí. Y se ríen. ¡Gracias!